¡Arriba! Yo tengo mucho que decir, tengo poco que ocultar, tengo sentimientos y en este momento tengo tu felicidad. ¡Ay, ay, ay! Tengo amigos dos o tres, tengo música en mi cielo, tengo lo que teño y así me entretengo, te tengo a vos y tengo fe. ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, Navarra! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá arriba! ¡Así canta la provincia de Buenos Aires! ¡A mi gobernador! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! Tengo metas que alcanzar sin pisar a los demás. ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, 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 oh, eh, oh! ¡Oh, oh, oh!